Latinoamérica siempre ha sido un gran exponente en el mundo de la música, con géneros como la salsa, el merengue y más reciente aún el género urbano. Este se ha convertido hoy en día en el exponente musical más grande entre hispanohablantes y el resto del mundo. El género, considerado como mucho más que solo reggaetón, aunque reggaetón fue gran parte de sus comienzos, es conocido hoy como el pop latino. El género no comenzó de esta manera y no solo se quedó en el reggaetón. Tomaremos un viaje a través de la historia del género urbano para ver esta evolución y descifrar cómo hemos llegado al género de hoy en día. Nuestra historia empieza en el 1990 y el artista jamaiquino Shabba Ranks es uno de los artistas más grandes del mundo. Publica una canción titulada Dembow, donde escuchamos el sonido auténtico de las baterías y el conocido patrón de un kick, un snare y un timbal. Patrón que es utilizado luego para definir el género de reggaetón. Dembow, 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 dembow. Un ala noticia de mesera, dembow, jalapeno, right from mesera, dembow. El dembow es un elemento necesario para este género. El primer artista en crear música de este estilo de manera consistente en Latinoamérica fue el general. Considerado por muchos como diferente a salseros y merengueros de esa época. El general usaba un uniforme militar y era dueño de líricas que describen una figura femenina de forma sexual. De una forma mucho más explícita de lo que escuchamos de canciones de salsa en la misma época. Claro está, todo esto es acompañado del ritmo nuevo, el dembow. Una liba no es carrera, no es carrera. Dos liba no es carrera, no es carrera. Dos liba no es carrera, no es carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi llamada que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Este estilo rápidamente se vuelve popular en la escena underground de una isla llamada Puerto Rico. Esta época se caracteriza como pre-internet. La música era distribuida en discos o CDs físicos. Productores y DJs eran los que podían grabar y producir la música. Y en los estudios de estos productores se creaban los discos que la mayoría de las personas escuchaban. Los artistas participaban en la producción de estos discos, titulados usualmente con el nombre escogido por el DJ o productor. Una producción a destacar aquí son los discos de DJ Playero. En particular, el volumen 37. Aquí escuchamos a Daddy Yankee y muchos ritmos que definen el reggaetón, no solo por los próximos años, pero las próximas décadas. Progresamos la historia al año 2000. El género toma una forma peculiar, mezclando la calle con la música bailable. Expone el estilo de vida urbana. Adopta una forma de expresión callejera. Los cantantes cambian a un estilo más parecido a la jerga puertorriqueña y comienzan a publicar discos propios. Uno a resaltar aquí es el cartel 1 por Daddy Yankee, que contiene ritmos de reggaetón y de hip hop. Esto será importante luego de la historia. Voy a explicarte de qué se trata esto. Nuestro mundo está al garete, demasiado de violento. El que hace una masacre, así vive, está contento. Como que nada ha pasado entre todos sus proyectos. La droga y el perrico se están haciendo ricos. Es el plato favorito en casi todo Puerto Rico. Mi pana Fede Rico empezó con un poquito y con sus ojos lacrimosos me dicen que está maldito. Aquí es importante resaltar que el medio de distribución de la música cambia. No solo se establecen las ventas digitales, se convierte más accesible para el público general. Con la era de la piratería, la música es distribuida mediante programas conocidos como peer-to-peer. Lo cual significa que archivos pueden ser distribuidos por el público. Es decir, una persona tiene un archivo digital de una canción. La puede compartir con muchas otras personas que también ayudan en la distribución de este archivo. Esto causa que más gente pueda escuchar la música. Y porque alguien pagaría para escuchar la misma canción, que es gratis, en LimeWire. LimeWire era la compañía más grande en el mercado de la distribución peer-to-peer. Algo a destacar de peer-to-peer es que cuando un usuario está descargando un archivo, no necesariamente sabe qué es el archivo que está descargando. A lo mejor tiene un nombre de una canción, pero... El peor de los casos puede estar descargando un archivo que va a hacerle daño a la computadora. En la década de los 2000, vemos más exponentes representándose el género urbano, que es exclusivamente reggaetón a este punto. Con varios elementos temáticos siendo explorados durante esta década. De momento, la compañía LimeWire cierra a finales del 2010 y el juego cambia a las plataformas de distribución digital. Ahora, la música es accesible de una manera segura para el usuario, a cambio de dinero o de tener que ver anuncios. Compañías como Spotify y YouTube reinan el mercado de esta distribución digital. Y en estos años, el reggaetón es gran parte del mainstream. Por todos estos años, notamos que el reggaetón, aunque es más explícito que otros géneros como la salsa y el merengue, cuenta una escena. Fuerza a la audiencia a imaginarse una situación. No es exclusivamente explícito. Claro, estamos hablando de reggaetón mainstream, que da espacio para la interpretación. Mientras el género ya era un fenómeno mundial, pequeños grupos catalogados como un underground comienzan a crear música distinta al reggaetón en español. Uno de estos estilos explotó en popularidad a finales del 2015 y principios del 2016. La canción esclava. El género trap. Este género es creado en el sur de Estados Unidos, caracterizado por la palabra popular con orígenes en Atlanta, Georgia, que se refiere a una casa que se utiliza como punto de venta de drogas. El ritmo de trap es categorizado con un 808 kick, un snare, y patrones complejos de hi-hats. Brian Myers. Yo te voy a dejar en el chiquen de yaco, quédate en panty y modelame en taco, el ok y el rollo y decir boña el saco, me quitó el pantalón por el bote en los sacos, de su parte retro me visto bien caco, te gusté en la cama como de maltrato, quieres que te lo metas a cada rato, cuando estás sola jugamos al ratón del gato. Artistas como Brian Myers, Anuel AA, Bad Bunny, Almighty y Larry Over son conocidos por el público durante esta época. Estalla una nueva ola de artistas en el género musical. Rápidamente, hasta artistas establecidos como Farruko, Arcángel y De La Ghetto comienzan a grabar trap, el fenómeno conocido como los reyes con los dioses. Más explícito que nunca y con estos ritmos nuevos de trap, el género cambia. Mientras el nuevo género comienza a romper nuevas barreras y establecer carreras nuevas en el juego, en el 2017 tomamos un desvío breve del trap. Entramos a un sector nuevo, pero con elementos familiares. El dance hall, que incorpora el mismo dembow que vimos al principio de esta historia, con el reggaetón. Pero esta vez, los mismos elementos se incorporan de una manera más sencilla. Rápidamente, temas como Te Bote llegan a los billboards. Después de todo, yo ya me cansé. Baby, yo te bote, te bote, te digo anda y te solté, yo te solté, pa'l carajo te mandé, yo te mandé y de mi vida te saqué, y ahora no solo con el trap, pero el dance hall también en el ojo del público. El género urbano latino es adoptado por artistas de Estados Unidos. Fue una gran oportunidad que muchos artistas estadounidenses no dejaron pasar. En el 2017, una de las canciones más grandes de Cardi B, es Bow Daquielo. En el 2018, vemos al exponente más grande del trap latino, Bad Bunny, lanzar una canción totalmente distinta, titulada Amórfoda. Este tema es importante porque solamente incorpora el sonido de un piano. No hay baterías de trap ni de danzor. Esto es algo distinto. Tema que en el 2022, cuatro años luego, llega a un billón de views en YouTube. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Si esos trucos ya me lo sé, esos dolores de los pases. Yeah, yeah, yeah. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Si esos trucos ya me lo sé, esos dolores de los pases. Luego de esta canción, y por los próximos cuatro años, artistas nuevos al género latino han crecido de manera exponencial, con una variedad grandiosa de estilos. Esto es atribuido al camino establecido por los artistas que han estado anteriormente. Vemos artistas como Bryce, que han estado publicando música diferente al reggaetón desde antes que el trap se hiciera popular. Y artistas nuevas a la escena como John Mikko, que fue de publicar canciones en SoundCloud a cantar con Bad Bunny en Tarima. La libertad de expresión en el género ha expandido niveles nunca vistos. Y con la tecnología nueva en distribución digital, hoy en día cualquier persona podría ser el gran exponente de la próxima generación. ¡Gracias!